Ahora con Paul, balón complicado, lo apuraba Lucero, ahí está Boussat, la zurda de Boussat, atención con la carga de Colo Colo, ahí está Gabriel Costa, quiere enganchar Costa a la derecha de Costa! Posición de adelanto, el rebote que le quedaba a Marco Dorado, pero hay posición de adelanto, pero hay penalo, ¿no? ¿Qué sanciona? Retrocede la jugada, sí, claro, porque la segunda jueza asistente, Leslie Básquez sancionaba posición de adelanto, pero antes Gamboa decía no, hay penal, hay penal para Colo Colo, atención, ya vamos a ver la reiteración, Jorge Valdíaz, que de inmediato dijiste penal, penal para Colo Colo, Jorge. Sí, previo a fuera de fuego, cierto, que sancionan ahí en el remate de Costa, al parecer hay una mano, la mano en Ruiz, sí, del profesor del Betis, es por eso que Gamboa termina, sí, mano, termina marcando penal, penalti para Colo Colo. Estaba muy atentado, claro, él dejó pasar la jugada no cobrando penal en primera instancia, porque quedaba el rebote y era gol de Colo Colo, pero estaban posición de adelanto volados, ante eso dice, bueno, antes hubo mano, hay penal y eso es lo que cobro. Bien, la sanción del juez Nicolás Gamboa, ahí está Gabriel Costa, atención con Gabriel Costa, para la ejecución de este lanzamiento penal, viene Costa, atajó Martín, el rebote le queda a Lucero, el tiro de esquina, atajó Dani Martín, el penal de Gabriel Costa, el rebote que le quedaba a Lucero, saca la retaguardia del Real Betis. Se muestra Leo Gil en zona de mediocampo de Colo Colo, que buen pelotazo para Juan Martín Lucero, atención con el mendocino, buscando el globo, goool, 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 golazó de Colo Colo. Ya lo adelantaba, quería buscar el globo, borde interno perfecto para derrotar ahora sí a Martín. el golazo del Mendocino Colo Colo 1 Real Betis 0 Colo Colo en ventaja golazo de Lucero así es Gustavo, un golazo, una muy buena habilitación del Leo Gil a las espaldas de a las espaldas de Víctor Ruiz una defensa que al parecer quiso salir la defensa del Betis en España también nos tiene un poquito acostumbrados a este tipo de situaciones donde uno sale, el otro se queda en este caso, Edgar González porque recibe la marca Gil y César Fuentes arriba ganando Aitor Ruival, lateral derecho, Leo Gil ahora la zurda de Gil, juntándose con Matías Aldivia, borde interno atención que viene Boussat, atención que viene Colo Colo, atención con Boussat gool 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 de Colo Colo excelente definición de Boussat y excelente también la asistencia como se vistió de mano como nuestro comentarista quien Matías Aldivia parece exquisito pasa en profundidad y la excelente definición de Boussat Colo Colo 2 Real Betis 0 y nuevamente la defensa del Betis muy mal parada no siguen la jugada solamente están viendo el balón con movimiento muy simple Colo Colo está en ventaja Alexander Moreno juntándose con Paul Aguruku ahora quería fundarse con Cruz balón que le queda a Leo Gil la zurda de Gil que se va cerca del vertical izquierdo del portero Dani Martín quería aumentar las cifras Colo Colo buena zurda que la vemos en reiteración el Leo Gil para Colo Colo a este medio campo yo creo que Fekir Fekir con Ruival el torre Ruival buen pase para Luis Enrique el brasileño que recibe la marca de Maximiliano Falcón se apoya con Fekir atención que tiene espacio Fekir Fekir línea de fondo Carabalí está atento para la chique rápido el portero titular en este encuentro Omar Carabalí balón al tiro de esquina el primero del cuadro español y una muy buena jugada individual pareciera que cuando estos jugadores Fekir Luis Enrique Sergio Canales cambian cierto esa marcha juega Radesespe Canales y este con Fekir ahí viene el francés encarando un bousat en la marca Fekir saca la zurda Fekir buscando el segundo palo allá estaba Cruz atención con Cruz balón que le queda ahora Moreno sacando ese remate que se va sobre la portería de Omar Carabalí juega Colo Colo por Sergio Canales viene el centro Fekir buscando área chica ganaba en el juego aéreo me parecía que era Ruiz Víctor Ruiz ahí está Fekir atención con Fekir zurda de Fekir buscando a Moreno viene Moreno otra vez con Fekir Fekir en área rival balón que da en el horizontal era un golazo la zurda de Fekir balón que dio en el travesaño atención con Luis Enrique viene el brasileño el exluminense buscando con borde interno ahora está atento Omar Carabalí atención yo lo decía a ver cómo reacciona el Real Betis buscando un descuento lo tuvo Jorge Valdivia comenta sí con uno de los hombres más calificados técnicamente que tiene este Betis como Fekir ya lo mencionaba en el primer tiempo propio terreno del cacique que gana por 2 a 0 y a 9 minutos de esta segunda etapa Maximiliano Falcón pasa en profundidad se muestra Lucero tiene espacio Lucero la marca de González atención con Lucero engancha Lucero buen enganche de Lucero buen enganche de Lucero que luego saca a esa zurda que va al primer palo que encuentra bien ubicado el portero Martín se acercó y llegó Colo-Colo Jorge Valdivia sí Colo-Colo tiene que cuidar a este jugador tiene que valorizarlo mucho al gato Lucero porque es un jugador que te marca mucha diferencia buena jugada de señor Fuentes viene Fuentes se junta con Marcos Volados viene Marcos Volados va a la marca Ruiz mancanar Volados con quien se junta buena pasada de Gabriel Costa quería definir el primer palo con borde externo sí perfilándose de esa manera metiéndose a superficie de contacto para sorprender a Dani Martín pero balón que se va el Leo Gil muy activo el Leo Gil en este partido Bruno Gutiérrez la pasada de Marcos Volados ahí está Volados atención tendrá espacio línea de fondo Volados el centro atención que le queda atención con Colo-Colo le queda otra vez el centro de Gabriel Costa saca ahora Alex Moreno le quedaba Colo-Colo apoyándose ahora Fernández ahora está con el otro Fernández sigue ahora con Borja ahí está Borja Iglesias se apoyaba en quien saca buen cierre de Navarro ahí está Garreta sacando Garreta balón de surda va el Leo Gil Leo Gil para Lucero viene Lucero la marca de Eder González viene Lucero en cara Lucero buen pase Lucero atención Colo-Colo gol 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 de Colo-Colo gol el pase de Lucero y la exquisita definición de Gabriel Costa para marcar el minuto 70 el tercer para Colo-Colo el cacique el campeón del fútbol Chilo 3 el Real Betisero Jorge Valdivia si y nuevamente lo que yo destacaba de este goleador argentino el gato Lucero que no solamente goles es habilitación es movimentación es perder la marca es ayudar cuando hay que marcar también la liga española cierto porque hay un receso por el mundial pero creo que es un buen apronte para Colo-Colo Gustavo es un buen un buen partido pensando en Copenestadores que buena jugada de Lucero atención Lucero hace la personal Lucero golazo 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 goooool 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 de Colo-Colo otra vez repite y de que manera a Martín Lucero para Colo-Colo 4 el real beticero concepción si justamente estaba comentando de eso que era un buen apronte para Colo-Colo no perdiendo de vista cierto que es un amistoso mira el gato solo solo ha sido el jugador más importante el más desequilibrante el día de hoy un jugador que no solamente con goles nos dice que ha sido el mejor refuerzo después de muchos años en Colo-Colo el goleador absoluto de este equipo de Gustavo Quintero yo no sé Gustavo yo no sé en como Colo-Colo te presiona en como Colo-Colo no te deja jugar mira ahí va de nuevo viene con Alexander Oroz por el sector derecho enganche de Oroz hace una pausa Oroz atención con Oroz que buena pasada ahora definía bien aparecía César Fuentes el volante central también pisando abre el rival no solamente tengo marca si también pudo llegar y casi al gol dice César Fuentes reiteración para esa jugada una linda jugada de Oroz Falcón arriba quería buscar a Zavala que le grita Felcarreta que queda pasado atención con Colo-Colo viene Oroz viene la proyección atención por el sector derecho el centro golazo gol gol de Colo-Colo el error de Félix Carreta lo aprovecha Oroz lo aprovecha Zavala se juntan los dos que ingresaron este segundo tiempo para la manita no más de Zavala manita arriba porque son cinco de Colo-Colo cinco a cero la goleada del cacique frente al Real Betis si el reflejo cierto de un equipo que quiso un equipo que se tomó este partido en serio un equipo que se juega muchas cosas muchos jugadores se jugaron el día de hoy muchas cosas importantes Costa Bousat han tenido un muy buen partido el propio Matías Aldía que hace muy poquito fue reemplazado que se